jaja jaja ¿aló? mi hijo puede que un poco tarde para que empieces a preparar las salsitas de bocajete mamá yo no se como se de eso ah mi hijo ahorita te enseño como hacerlo bien chingon ah fine abre la llenera y agarra unos 4 o 5 ojitos 4 o 5 o si son grandes agarra 4 pero si son pequeños agarra 5 atínale ok ya agarre ahora lavalos y luego te agarras el aluminio y los pones en el aluminio después que lo pongas en el aluminio lo pones en el comal ok ahora agarra el bocajete ahi esta debajo del cajón ahora que es que ahora ahi en el rincón o toda la platita hay unos chilitos agarra un puño de chilitos agarra como un puñito no no mas hay 3 y uno esta mordido ah fue donde la murio tu papá jajaja esta bien asi agarralo ahora pon unos chilitos en el montejete y mueralo con la piedra ahora le pones tantita sal una que? mijo tantita pues agarra por tantita no mas atínale tantita no mas tantita ma cuanto es eso? mijo tantita es cuando agarra con la mano no mas y le pones encima tantita no mas tantita ese es un pomo ok ya le eche andale pues ok bye 20 minutos después hola mijo y terminate la salsa yup ahi esta chuy te dije que tantita sal pues le eche tantita tantita le echaste tantota ah no pues yo te voy a saber que es que es tantita ah pues para la otra me dices un table spoono o una cucharada no tantita que la chingada que te dijiste? no dijiste que no dijiste eh? no di